Siempre has querido adentrarte en el mundo de la pintura, pero nunca has sabido cómo hacerlo. Ya no hay excusas. Este es tu taller. Soy Antonio Campuzano, el monitor del taller de pintura al óleo. En este taller no necesitas tener conocimientos previos. Empezaremos desde cero. Solo necesitas la serie de materiales básicos que te voy a indicar y tu creatividad. Nada más. No vas a estar solo. Siempre vas a tenerme a mí para poder desarrollar esa creatividad tuya. Así que te animo. Adelante y a por todas.